¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando esto pase? ¿Vas a seguir posponiendo eso que siempre has querido hacer? ¿Vas a seguir viviendo con miedo a las alturas, a las profundidades del mar? ¿A dejarte llevar por lo desconocido? ¿Vas a seguir retrasando ese viaje de tus sueños, perdiendo oportunidades para construir nuevos recuerdos? ¿O te vas a atrever a vivir el momento? Cuando esto pase, hace que valga la pena. Te esperamos en Kepos.